Música Hey buenas chavales, aquí es Fernando La otra vez y bueno aquí os traigo No se si ya, creo que si ya dije que iba a hacer una nueva serie de Minecraft Que se iba a llamar Catastrofe Aérea Y bueno pues aquí lo vamos a comenzar Así que bueno vamos a empezar las andadas Y ya veremos Eh, donde estoy Que es esto Será por aquí Bueno esto es un error del juego supongo Pero en realidad debería de Se debería empezar en otro sitio O sea a lo mejor se debería empezar Aquí Si aquí se debería haber comenzado Pero bueno parece que esto Está hecho para que se pueda ir por aquí A ver Bueno vamos a empezar Y ahora ya seguimos Venga Eh, Youtube Maba creado por Tonico y ese es su canal de Youtube Y Spartan Gamer Y este supongo que será su canal Catastrofe Aérea Versión 1.1 Reglas Jugar en modo normal o difícil Normal Jugar en modo aventura No desviarse del mapa No craftear nada ni destruir bloques Tener los bloques de comando activados Eso no se que es Misión secundaria Encuentra todo el logro posible En todo el mapa Encuentra todo lo posible en todo el mapa Para al final sumarlo Y saber que tan bueno eres en Minecraft Mapa para uno o dos jugadores Solo ambientado Solo Mapa ambientado Solo para un jugador Y bueno pues Eh, vamos a coger esto Uh Mira ahí cositas Pues de momento Me voy a equipar esto y esto Eso lo voy a dejar aquí Esto también Esto me lo voy a dejar aquí Esto aquí, 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 aquí Esto aquí, esto aquí Esto aquí Los arcos aquí Y ordenamos Ah no, no tengo el mod De ordenar Me he quedado los mods Porque No quería que me Que no Que tuviera ningún fallo Entonces pues me he quitado Aquí ya tenemos El primer lingote de oro Y el que hemos visto antes Pues también Supongo que será Un lingote de oro Vale Aquí Lingote Por aquí Creo que por aquí Ya no se puede pasar Pero bueno Ya no voy a pasar Bueno pues Vamos a empezar a leer Todo esto Introducción Adjetivo Historia Introducción Bienvenido a un mapa de aventura Creado por dos amigos Spartan y Tonicol Objetivo de la isla Salir de la isla Objetivo de la isla Salir de la isla Eh Disfruta del mapa Duras Visite Sus canales Bueno Eh Tu personaje Es Steve Genios Todos los letreros Que lleven el nombre De Steve Son pensamientos De tu personaje Disfruta Apoyándonos Compartiendo este mapa Así que bueno Eh Eh Historia Era el 6 de mayo Del año 2014 Viajaba hacia el país De la Antártida Para una misión De entrenamiento De la base armada De los Estados Unidos En punto de las once y media De la noche El avión estaba fallando Revisé lo que Revisé que era lo que Fallaba Y resultaba que era El motor 6 Traté de enviar Una llamada de emergencia A la torre de comunicación Más cercana Pero era casi imposible Ya que estaba sobre una selva Que jamás había visto En mi vida Una selva muy grande Oscura Y tenebrosa Las comunicaciones No servían Ya que había Grandes montañas Que obstruían El paso De la señal De alerta Y ocurrió lo peor Un ala del avión Falló Y me estrellé Y aquí comenzó Mi desesperada aventura Aterrón en la selva Así que bueno Vamos a empezar Esto Lo voy a dejar Todo aquí Mejor así Y mejor Lo voy a poner así Ordenado Y bueno Ya hemos cogido El primer lingote Antes Como habéis visto Esto parece Que está hecho Queriendo Para que Pasemos por aquí Ah no Pueda por aquí A lo mejor Por aquí hay otro cofre Quién sabe Vale No podemos destruir Ningún bloque Eso es lo malo Vale Vamos a ¡Oh! ¡Oh! A ver si por aquí hay algún Bien A ver si por aquí hay algún Pues no No hay ninguno Venga Volvemos Uy Nos hemos caído Steve Esa cascada Me parece muy sospechosa ¡Oh! ¡Eh! Aquí dentro Steve ¡Eh! Me parece un antiguo pasaje Oculto ¡Eh! Cof Lingotes Steve No sé si deba tirar No habrá de tono Suicidio ¡Oh! ¡Aguaja! Lo supuse Ahora ¡Uy! ¡Lava! Bueno da igual Nosotros Tengo farcullas ¡Oh! Y ¡Fu! Y lingotes Bueno Mito y barato ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Casi me la pego Parkour Eso estuvo muy cerca De caerme ¡Oh! ¡Fuera! Venga pues Parkour Aquí ya tenemos nuestro Primer parkour Del mapa Así que bueno Vamos a comenzar Por cierto No sé si ya lo he dicho He quitado los Mods Para 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 que no haya errores Y no me salgan animales Ni nada Así que bueno ¡Uh! ¡Eh! No sé Ahora Ahora Vale Y ahora Vamos a saltar allí ¡Oh! ¡Qué malo soy tío! ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy! Vamos a seguir Sube Ahora ¡Oh! 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 ¡Y lingotes de oro! ¡Uy! Ahora Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¡Ajá! ¡Ay! Bueno No hemos llegado No pasa nada ¡Uy! Ahí había una palanca No Que no lo hemos activado No Así que bueno ¡Ah! ¡Ah! Bueno vamos a seguir Y si ya tarda mucho Pues lo cortaré Pero no creo Porque No sé por qué No me va el botón De correr ahora Ahora A ver Parece que está abierto Esa lana Un momento Sí Esa lana Esa lana Amarilla Que veis ahí Pues es eso Lo que se encende Así que bueno Vamos a seguir ¡Uuuh! Creo que por aquí No es Pero bueno Vamos a entrar por aquí A ver ¡Oh! ¡Ah! Era A lo mejor Se puede subir ahí Y ya lo hacemos directamente Así que bueno Aquí seguimos Por los que han cogido El vídeo a la mitad O algo En Catastrofa Aérea En nuestra nueva serie De Mapa Aventuras Por cierto No sé si ya lo dije Eh Es que Es creado por Tonicol ¡Uy! Ahí estamos a punto Principalmente por Tonicol Y después yo creo Que Spartan Gamer Es que Spartan Gamer Aparece menos Y ahora vamos a saltar ¡Uuuh! ¡Po! Ahora vale Y ahora ¡Hop! ¡Oh! ¡Uy! Bueno lo voy a intentar Un par de veces más Y ya Si no podemos Pues ya cortaré Porque si no ¡Hop! Vale Esa no cuenta Así que ¡Hop! Ahí Vale Aquí Activamos la palanca Supongo que Esa lana verde ¿No? Supongo Si La desactivo Y se activa Vale Pues es Esa Esa lana Esa Así que bueno Ahora supongo Que Vamos a intentar Saltar ahí No No lo he podido Y ahora supongo Que tendremos que Volverlo otra vez Por aquí Ya que Hay eso Que se activa de nuevo Y ya podemos Seguir avanzando Vale Oh Lack Lack Eh Me ocurre Lack Y no se por qué Así que bueno Eh Seguimos Perdón Ajá No se por qué No se me baja Pero bueno Ahora A ver Cómo pasamos Esto Porque Voy a intentar Una vez más A dos Y ya Pues ya Si eso Lo cortamos No pues no Es que no lo voy a cortar Porque Sé que puede resultar Aburrido Pero quiero que veáis Todo Todo lo que hago No quiero cortar nada Vale Vale Oh Vale Y Vale Hemos llegado Checkpoint Esto parece un punto Guardado Así que Esto significa Que es el fin Del primer capítulo De Catástrofe Aérea Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo No se por qué No me voy a acostarme Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Deos like Y suscribiros al canal Adiós